Azul, todo rojo, la peña de la ciudad azul de la provincia de Buenos Aires, celebró su aniversario 29 junto a su gente y varias de nuestras glorias. No hay nada ni nadie que pueda parar el sentimiento que irradia el Club Atlético Independiente. Una vez más, como pasa casi siempre, que hay un evento que pueda juntar a los hinchas del Rey de Copas, se nota la pasión por nuestra casaca. Esta vez la fiesta fue en Azul, a 300 kilómetros de nuestra sede de la avenida 13470 en Avellaneda. Allí la peña Miguel Ángel Santoro festejó su cumpleaños número 29 y fue una locura. Además de la presencia de socios, socias y simpatizantes, estuvieron presentes jugadores que nos bañaron de gloria para siempre, como el Chivo Pavoni, el polaco Semenewicz, el chaclenio Mavironi y Luli Ríos. Hubo fotos, videos, autógrafos, tortas, sorteos, para que la noche sea especial e inolvidable. Fue una organización impecable de los rojos de azul y por el departamento de Peñas del CAI. Vieron el presente Leo Caraveta, Sebastián Alomar y Luis Muñoz. Muchas gracias a todos por una velada espectacular y ya pensando en el año que viene, cuando sean los 30. Para la caldera del diablo de Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, de Independiente, el gran campeón.